1, 2, 3, quiero ver dónde estás otra vez, para poder correr hacia ti, 1, 2, 3, ¿dónde estás? Sé que me encontrarás y podremos jugar a olvidar. Abro los ojos sin miedo al destrozo que tú causas en mi alma cuando siento tu mirada en mí. Me miras, mi corazón empieza a latir con ese ritmo que sólo tú sabes entender. Quiero correr hacia ti, pero mis pies me retienen y sólo soy capaz de sonreír. Entonces vienes, me envuelves en tus brazos y me calmas, cantándome al oído nuestra canción favorita. Gracias por seguir a mi lado. 1, 2, 3, mírame, quédate donde estés, quiero ser lo que ves tras de ti. 1, 2, 3, quedarás y de mí no te irás, que te voy a abrazar una vez más. Siento muy dentro sentimientos incompletos que resbalan por mi cara cuando noto una lágrima caer. Entonces me doy cuenta de que no vas a estar a mi lado, que te irás y me dejarás sola y esos abrazos ya no existirán, que por mucho que quiera no te voy a olvidar, porque tú y sólo tú eres quien puede sentir mi corazón. Cierro los ojos y vuelvo a contar. 1, 2, 3, y ya no estás. 1, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1.